¡Aquí estamos directo de HTC! ¡Satana! Estamos aquí compartiendo el disco de Gera, haciendo esta mita con Jory. Estamos aquí reproduciendo esta mita que viene con Jory pronto. Chucky Entertainment, el disco de Kelvin. Estamos aquí en THC compartiendo, haciendo un disco encendido. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no!